Música Los mudras son los gestos corporales que se utilizan especialmente en el jatva yoga. También son utilizados en otros tipos de meditación. Estos gestos nos permiten canalizar adecuadamente la energía a través de nuestro cuerpo, así como facilitar la consecución de no menos objetivos como la sanación física y emocional. Hay mudras muy completos que implican a todo el cuerpo, pero también hay mudras muy sencillos e igualmente poderosos que solo requieren de nuestras manos para alcanzar nuestros objetivos. Para practicarlos no es necesaria una gran habilidad, sino bastante práctica. Especialmente con aquellos que son muy complicados. Los dedos se van uniendo entre sí de maneras muy diversas y con presiones muy diversas donde a veces solo es necesario un leve roce y otras se necesita una gran presión. Debido a la diferente cualidad de cada uno de ellos, es recomendable utilizarlos durante un tiempo determinado que suele ir de 3 a 45 minutos y generalmente es conveniente realizarlos una vez al día como mínimo. Es importante tener en cuenta, en el caso de utilizarlos para la sanación física, su cometido es apoyar al tratamiento que estemos utilizando para sanar, haciendo que sea más eficaz y que la enfermedad sane con mayor prontitud. Varada Propiedades Propiedades Y 2. 8. 9. 9. Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación sobre el perdón y la sanación de vidas pasadas. Ushas. Este es un mudra que solo con verlo nos aporta una gran paz. Va dirigido directamente a todo lo relacionado con nuestro segundo chakra. Un chakra que siempre suele estar revuelto. Así, sus propiedades se abarcan desde nuestras relaciones sociales a nuestras relaciones sexuales. Realizar este mudra durante unos minutos todos los días puede ayudarnos a equilibrar la energía de uno de nuestros centros de poder. Propiedades. Sin embargo y a pesar de que aparenta ofrecernos una gran paz, el Ushas tiene como finalidad la revitalización de la energía de nuestro cuerpo y en concreto del chakra al que está asociado. Es por esto que resulta ideal para cuando nos sentimos dormidos, pesados y sin fuerzas. También para cuando vamos a hablar en público o mantener algún tipo de relación social que nos pueda provocar estrés o apatía. Sería ideal realizarlo justo en el momento en el que nos levantamos por la mañana. De hecho, su nombre significa amanecer. Así nos ayudaría a salir de casa con el sistema energético equilibrado para enfrentarnos al día con éxito y mayor facilidad. Ejecución. El mudra lo realizarás cuando creas que lo necesitas o todas las mañanas al levantarte. Si lo vas a realizar por las mañanas, dedícale ocho minutos. Si lo vas a realizar para un momento concreto, realízalo todo el tiempo que consideres necesario. Es importante tener en cuenta que como también es un mudra relacionado con los órganos sexuales, debe hacerse diferente en el hombre que en la mujer. El hombre debe cruzar los dedos de manera que el pulgar derecho quede sobre el izquierdo. Mientras que las mujeres deben cruzar los dedos de manera que el pulgar izquierdo quede sobre el derecho. Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación de energetización y equilibrio de las energías. Shumya. Este es un mudra muy interesante que nos pone en contacto con esa parte de nosotros mismos, a la que pocas veces prestamos verdadera atención. Nuestra voz interior. Todos nosotros llevamos una gran sabiduría que está por despertar y que puede ser despertada con este sencillo gesto de la mano. Está directamente relacionado con el quinto chakra y el sexto chakra. Este es un mudra para realizar con calma y muchas ganas de descubrir cosas en nuestro interior y en nuestra vida que deben ser solucionadas. Así pues, es ideal para profundas meditaciones. Propiedades. Básicamente lo que hace este mudra es ponerte en contacto con tu espíritu para que escuche sus sabios consejos y sus importantes mensajes sobre ti mismo y sobre tu vida. Se abre así tu capacidad de escuchar atentamente. De este modo, esa escucha y comprensión se materializan en tu vida a modo de una mejora de tus relaciones personales, ya sean de amor o de amistad. Prestar más atención a cómo se sienten los demás te ayuda a comprenderlos un poco mejor. A su vez, esta capacidad de escucha emanada de lo más profundo de tu ser te permite descubrir tu karma. Así, realizando con frecuencia este mudra, podrás ponerte en contacto con esas heridas del pasado, escucharlas atentamente para comprender que debes sanarlas. Ejecución. Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos. Para realizarlo, solo repite el ejemplo de la imagen. Dobla el dedo medio y agárralo suavemente con el dedo pulgar, mientras mantienes extendidos los dedos restantes. Realízalo sentado en una silla o en la posición del loto, con las manos sobre las rodillas. Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación de sanación del pasado y apertura espiritual. Pushpaputta. La felicidad no es algo que nos venga desde fuera, sino más bien todo lo contrario. La verdadera felicidad es algo que se emana desde nuestro interior hacia el exterior, proyectando fuera todo lo que ocurre dentro de nosotros. Este mudra te ayuda a abrir tus pensamientos a la felicidad y a todos los milagros que tiene la vida preparados para ti. Propiedades. Este es un mudra que puede hacer verdaderos milagros en tu vida, si eres constante y lo aplicas a menudo. Al principio puede que te sientas un poco inquieto al realizarlo, porque el ser humano está lleno de miedos y dudas que le van encerrando en sí mismo. Este mudra es de apertura, con las manos estiradas como si estuviéramos esperando que nos dieran algún regalo. Por ello, al principio es posible, sobre todo si somos personas desconfiadas, que nos cueste hacerlo. Pero si nos aplicamos y somos constantes, pronto empezaremos a ver los milagros que buscamos en nuestra vida, Este mudra puede ayudarte a conseguir todo lo que necesitas en tu vida y en todos los ámbitos de la misma, desde lo más material hasta lo más espiritual. Ejecución. Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos como se indica en la imagen. Con las manos apoyadas en tus piernas, pon las palmas hacia arriba como si esperaras que te fueran a dar algo. Los dedos deben estar juntos y muy relajados. Te recomendamos que lo acompañes con cualquier tipo de meditación. Este mudra, que es muy similar a otros de su estilo, tiene unas cualidades muy apreciadas por todo el mundo. Tanto si tenemos grandes inquietudes espirituales, como si tenemos ciertas inquietudes mentales, le encontraremos muy útil. Este es el mudra de nuestra amada y apreciada Madre Tierra. Propiedades. Con este mudra despiertas toda la confianza en la vida y en ti mismo que necesitas. Te ayuda a sentirte seguro y con la fe suficiente en que tendrás un tránsito firme y sólido en la vida. Es ideal para aquellas personas que se sienten inseguras o son muy tímidas. Con él puedes despertar todos los poderes del primer chakra. Por lo tanto, también te echa una mano en cuestiones más materiales como la búsqueda de empleo, de casa, de dinero. Realizando este mudra con mucha fe todos los días, podemos ver realizados nuestros sueños más materiales. Por otro lado, si necesitas perfeccionar tu conexión con las fuerzas terrenales, con nuestra Madre Tierra, para nutrirte de su energía y canalizarla, este es tu mudra. Ejecución Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos como se indica en la imagen. Con las manos apoyadas en tus piernas, junta las yemas de los dedos pulgar y anular y estira los demás dedos. Separa ligeramente el pulgar y recuerda mantener pegados el dedo índice y medio. Te recomendamos que lo acompañes con cualquier tipo de meditación relacionada con las energías de la Tierra o visualizaciones para hacer un deseo material realidad. Dharma Chakra Uno de los mudras más conocido y representado en las divinidades hindúes es el Dharma Chakra, que significa literalmente el giro de la rueda. La rueda para la religión hindú y budista es un elemento sagrado que alude a la perfección universal y a los ciclos vitales de muerte y de vida. Encontramos este poder de la rueda, por ejemplo, en los famosos mandalas para meditar, que son formas redondas que emulan el poder universal. Propiedades Este es un mudra implicado directamente en nuestro desarrollo espiritual. De este modo puede ayudarnos a equilibrar nuestras energías interiores con nuestro entorno físico y espiritual. Desarrollar nuestro potencial espiritual. Conectarnos al mundo espiritual permitiéndonos recibir ayuda de otros seres del universo. Conectarnos a escuchar la voz de la divinidad. Descubrir nuestra misión en esta vida. Desvelar nuestras vidas pasadas. Ejecución Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos, como observas en la imagen. La mano izquierda debe tener el pulgar y el índice unidos. Además, la palma de la mano debe estar orientada al corazón, señalando así nuestro mundo interior. La mano derecha debe tener el pulgar y el índice unidos. Además, la palma de la mano debe estar orientada hacia el exterior, señalando así el mundo que nos rodea. El dedo medio de la mano izquierda debe tocar la unión del pulgar y el índice de la mano derecha indicando así el círculo eterno de la vida y la perfección universal. Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación de conexión con tus vidas pasadas, con tus guías, con tu voz interior. Este mudra tiene un gran poder espiritual, así que merece la pena incluirlo en tus meditaciones e incluso en tus oraciones. Apambayu Este mudra es fácil de hacer, sin embargo, resulta muy molesto las primeras veces, hasta que se ha cogido práctica. Se debe hacer con las dos manos. Es un mudra fabuloso para el descanso y el equilibrio espiritual. Propiedades En el plano físico, alivia los dolores cardíacos y las enfermedades relacionadas con el corazón. En el plano mental, nos ayuda a prestar más atención a los planes de la vida. Nos aporta confianza y descanso mental en que todo saldrá correctamente. En el plano emocional, serena nuestros sentimientos a la vez que los eleva. En el plano espiritual, nos ayuda a desarrollar el equilibrio espiritual que tanto necesitamos. Ejecución Este mudra requiere que lo ejecutes en las dos manos. Como ves en la imagen, el dedo gordo está en contacto con el dedo medio y anular, mientras el índice está pegado a la palma de la mano. El meñique se mantiene estirado. Te recomendamos que lo acompañes de algún tipo de meditación de equilibrio y claridad interior. También en relación con la limpieza del cuarto chakra y su conexión con el amor incondicional universal. Atmanjali Este mudra es muy conocido en todas las religiones porque está asimilado a la oración y al ruego por una concesión divina, a pesar de que en sus primeros momentos el cristianismo lo prohibió y solo permitió a los sacerdotes su uso. Además, en numerosas culturas orientales este gesto es utilizado como agradecimiento por algo. Seguro que más de una vez lo has realizado, pero ahora vas a descubrir todo el poder que reside en él para que a partir de ahora seas consciente de las energías que mueves cuando lo realizas. Realmente, la manera más adecuada de realizarlo y más utilizada para sacarle todo el jugo que tiene es realizar la unión de las manos por encima de la cabeza con los brazos levantados. Propiedades Este mudra tiene propiedades en los cuatro planos. En el plano físico introduce y regenera la energía corporal fortaleciendo nuestro sistema inmunológico y nos aporta mucha más fuerza y vitalidad. En el plano mental calma nuestra mente y clarifica nuestros pensamientos. Harmoniza los hemisferios derecho e izquierdo de nuestro cerebro para que trabajen coordinados. En el plano emocional establece un equilibrio y una gran paz en nuestro interior. Nos relaja y permite que serenemos nuestras emociones. Además, nos aporta una sensación de liberación de nuestras cargas pesadas. En el plano espiritual nos pone en contacto directo con Dios y la energía que tiene para nosotros. Además, es ideal para pedir cualquier tipo de deseo que salga de corazón a nuestra divinidad. Ejecución Como ya hemos mencionado, este mudra tiene su máxima expresión cuando se realiza por encima de la cabeza con los brazos levantados. Te recomendamos que lo realices todas las mañanas antes de salir de casa o cuando estés muy nervioso o alterado. También puedes utilizarlo si te sientes bajo de energía. Primero levanta los brazos y después une las palmas de las manos suavemente por encima de tu cabeza. Después, cierra los ojos y respira profundamente, dejando que toda la energía de la posición circule a través de tu cuerpo. Puedes realizarlo los minutos que quieras. Generalmente se mantiene el gesto hasta que te sientas inundado de una energía fresca y renovada. Puedes acompañar el gesto con algún tipo de visualización en la que te encuentres en un lugar sagrado o ante algún ser de luz. Chin El chin, mudra, se usa básicamente para meditación en Hatha Yoga y es denominado el mudra del conocimiento. Es muy probable que lo hayas visto en alguna estatua o cuadro de una divinidad hindú, por ser uno de los más famosos. Además, en los medios de comunicación, ya sea en la televisión o en las películas, siempre suele ser el mudra que está haciendo el personaje que medita. Incluso aquellas personas que bromean con la meditación en sus burlas sin saberlo, suelen ejecutarlo también. Es un mudra fabuloso para todo aquello que tenga que ver con la mente. Propiedades Este mudra tiene propiedades en los tres planos. En el plano emocional, ayuda en el flujo de energía corporal para que circule equilibradamente, siendo útil así en enfermedades como los estados depresivos u eufóricos. En el plano mental, fortalece la memoria y estimula la inteligencia. Ayuda a que el cerebro trabaje correctamente. En el plano espiritual, según el Hazga Yoga, este mudra es tan potente espiritualmente que permite al practicante constante unir su alma al alma de Dios. Esto significa que con este mudra se puede alcanzar la iluminación o despertar de la conciencia. Ejecución La manera más provechosa de sacarle partido a este mudra es a través de la conocida posición del loto, o si te resulta imposible, al menos la posición de piernas cruzadas. La clave está en recordar que, en este mudra, los dedos estirados apuntan hacia el suelo en señal de energía activa. Mantén la espalda recta y los ojos cerrados. Respira profundamente y di tres veces de corazón el mantra OM. Enseguida empezarás a notar una gran paz y equilibrio interior. También puedes combinarlo con el Jnana Mudra, realizado con tu mano, mano derecha en el corazón, y la mano izquierda con el Chin Mudra apoyado entre las piernas, en la zona de tu primer chakra. Puedes acompañar el gesto con algún tipo de visualización en la que te encuentres en un lugar sagrado o ante algún ser de luz. Y si te sientes cómodo, puedes repetir el mantra OM todas las veces que quieras. Abhajaya Este es uno de los mudras más espirituales que existen, y tiene aplicaciones sobre el espíritu y nuestra psique. Muchos dioses y gurús orientales aparecen en estatuas y fotografías con esta posición. También en el cristianismo podemos encontrarla en algunas representaciones de Jesús o de algún santo. Propiedades Cuando necesitamos sentirnos protegidos y esperanzados de que podremos superar cualquier obstáculo que se nos presente, este mudra nos puede ayudar. Hay momentos en nuestra vida en los que sentimos una especial vulnerabilidad y desprotección. Muchas personas en esos momentos deciden recurrir a la divinidad con oraciones y ruegos para que les ayuden. Este mudra actúa como una de esas oraciones aliviando nuestros miedos más profundos y conflictos más internos. Es la luz en el oscuro túnel. Ese miedo se ve sustituido por una esperanza en el triunfo final y la confianza que más necesitamos para abordar los problemas a los que nos enfrentamos. Ejecución El mudra lo debe realizar la mano derecha tal y como se indica en la imagen. Con la palma de la mano hacia afuera, con los dedos algo separados y sin forzar la mano doblando ligeramente los dedos como si descansasen de forma natural. La mano izquierda descansa sobre el corazón. Te recomendamos que lo acompañes con cualquier tipo de meditación sobre la protección y cómo superar los miedos, las angustias, las dudas. Gracias. 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 Gracias.